Con el numeral Felicitaciones Medellín, la ciudad fue tendencia durante buena parte de la mañana por el nuevo reconocimiento mundial que recibió en la madrugada de hoy. Felicitaciones Medellín, ciudad autosostenible, bellísima, de ensueño. Felicitaciones Medellín, más allá de los premios, eres una ciudad que aprende y crece, que acoge y enseña. Medellín se convierte en la cuarta ciudad del mundo en obtener este galardón. En 2010 lo ganó Bilbao, en 2012 en Nueva York y en 2014 la ciudad china Xuxu. Felicitaciones Medellín por ser luchadora, resistente, resiliente y soñadora, ninguna como vos. Las unidas de vida articulada, el Jardín Circunvalar, los parques Biblioteca y el tranvía de Ayacucho, son algunas de las obras destacadas que en la actualidad son referentes de ciudad y aportan en la transformación urbanística y social por la que Medellín recibió el reconocimiento. Felicitaciones Medellín por ser perseverante, por ser mágica y por no rendirte. Durante la cumbre de ciudades de Singapur, Medellín, por ser la ganadora, pudo contar a representantes de otras ciudades las ventajas de invertir en la capital de Antioquia.